Estoy aquí en la Colonia Portales, vamos a ver chacharaz, acompáñame. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 interesante porque además esto. Si apretabas este botón. lograba sacar esta tapa y se convertía en una tornamesa. Estas tornamesas obviamente tienen la la función de tocar a 33 revoluciones o a 45 y pues está completa totalmente. entonces estas aquí era para tocar los de 45 y acá se movía para tocar los de 33 o sea los discos, los LPs entonces no sé en qué estado venga la aguja de hecho creo que tengo que comprarle una aguja nueva, pero estos eran centros de entretenimiento completos, y este es radio AM FM, de hecho había otro, igualito pero solo era radio AM entonces este es como el modelo más moderno porque tiene FM, la tornamesa y el AM, y la verdad es que esto me costó, ¿cuándo me costó? 300 pesos, que serían como 15 dólares más o menos entonces pues no se me hizo nada mal, porque además está completo y vean el sistema de suspensión que manejaba antes esto estaba muy muy bueno, obviamente ya se cayó aquí el el Lule, pero bueno, lotería completo y pues no sé si funciona la verdad es que esto también es como para revisarlo después esto obviamente incluye la bocina y todo pero no debe ser difícil de reparar en ninguno de los casos a lo mejor de hecho estas ni siquiera eran de banda estas eran direct drive entonces lo más seguro es que a lo mejor no prende tal vez sea un fusible a lo mejor si prende la verdad es que todavía no lo he probado pero pues esto fue quizás la joya de el día en la recolección allá en el tianguis de la Portales y bueno, pues así se termina esta edición de Envenil Hi-Fi muchas gracias por acompañarme yo soy Ricardo Mendes y recuerden ponerle like seguir los videos prender la campanita y todo lo demás nos vemos en otra edición de Envenil Hi-Fi ¡Gracias por ver el video!